Seguimos Salucha, Salucha Salucha, Salucha Ella me hace sufrir No la vas a llorar Ella me hace sufrir No la vas a llorar Pero si la saco no va a dar Si la saco no va a dar Porque la lloro Que la saco Que siempre me hagas la saco La sufriera, la sueño Si la saco no va a dar Yo soy yo Salucha, Salucha Baila, baila, baila Sálvala, baila Conquístala No la vas a llorar La de la niña No te digo Eso es sencera, sencera, sencera 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 Ella me hace sufrir Mira Ella me hace sufrir Ella me hace sufrir Toda la vida Los Chotan Los Chotanos Los Chotanos de Gamboi La gente más positiva Y SN Ceteno Ay, ay, ay Buena Chinita La Rosita Que me enamora Goza tus últimos pasos Pero tú Hasta las tres nomás Me burlaste con mi cariño Bueno, hombre La gente no toquenla Le llegó el amor La gente con los dos Me burlaste con mi cariño 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 No daño amor Ya te traje Ya te traje Te pago con el ser Me has engañado Te has suminado Me destrozaste con mi cariño Con tu sanguera, para su amor, para Dios Hasta que el amor, que ya tenemos Ay, 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 ya se va Armandito, coronel Por las Pea, pea, pea Con tu, en un ángel de mi cariño Destroza de mi corazón, no tu mentiras Ahora sombra, ahora lloro Te voy a cantar del amor, que ya tenemos Ahora sombra, ahora lloro Te voy a cantar del amor, que ya tenemos Goza la vida, goza la vida Mientras su marido no lo vea Pásate Corazón nena, mi corazón nena Pásate Corazón nena, mi corazón nena Toma Toma, toma 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 Esa mujer no te ha querido, esa mujer no te ha querido, esa mujer no te ha querido, esa mujer no te ha querido Amigo, esa mujer te está utilizando, quiere su chela, quiere su yafe, su ceviche Si quiere marcharte, no hay ganas, no hay ganas No, no digas nada, su amor solo, no hay ganas Si quiere marcharte, no hay ganas, no hay ganas No, no digas nada, su amor solo, otro contará Toma, toma, chúpate, toma, toma, chúpate, toma Toma, 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 toma Saboy Vicky, la gente de café El Gran Gerson y su maravilla de las cumbias Está recorriendo todo el Perú Seguí en el centeno Y el siguiente es un pedido musical Buenas, Cintia Gisela Fierrosita